Hola, soy Ángela y si quieres leer al gran escritor de misterio y creador del horror cósmico Howard Philip Lovecraft en una maratón junto a mí, te doy la bienvenida a Arcades Books. Mis arcadianos lectores y no lectores de YouTube y del ciberspacio, bienvenidos a este video que será una guía perfecta para quienes quieran comenzar a leer a este gran escritor o para los que ya son fans y quieren hacer un recorrido por sus obras más emblemáticas en una maratón del Club de Lectura Arcadianos que irá del 12 al 30 de octubre. Son obras que es muy fácil encontrar legalmente en internet o en su biblioteca más cercana y una vez finalizado octubre habrán conocido varias obras importantes del terreno lovecraftiano. Estuve investigando sobre las posibles maneras de leer a Lovecraft y una de las que más me gustaron fue hacerlo en orden de publicación porque de esa manera vamos teniendo bases de personajes, monstruos u otras creaciones de ese escritor que aparecen en obras que fueron publicadas después para que cuando lleguemos allí no nos quedemos sin saber de qué es que están hablando, sino que sepamos perfectamente y disfrutemos más lo que estamos leyendo. Por lo tanto, haremos cuatro bloques para cuatro semanas de maratón o pues cuando sea que ustedes quieran hacer esto también. Hoy no les voy a decir que se pongan cómodos porque más bien creo que necesitarán lápiz y papel o un lugar en el que anotar estos títulos. Así que pongan pausa el video, consíganlos. ¿Ya? ¿Los consiguieron? Ok. Ahora sí, comenzamos a hablar de estas excelentes historias que leeremos en esta maratón. Comencemos por la semana cero, a la que la llame así porque es esta semana en la que les estoy subiendo este video así que no cuenta como semana oficial, por lo que aquí les sugeriré cuatro relatos publicados entre 1919 y 1924 que son bastante cortos y perfectos para ir calentando motores estos días antes de entrar oficialmente en materia. Además, les leeré algunos de estos relatos en voz alta en mis redes sociales para que los tengan allí por si los quieren escuchar. Los links están en la descripción. Primero, Dagón. Es una historia breve en la que el narrador nos cuenta cómo fue que al tratar de escapar de un buque alemán en el que lo tenían prisionero, el protagonista tomó un bote salvavidas que lo condujo a un terrible destino. Número dos, Los gatos de Hultar. La historia de dos ancianos que asesinaban a los gatos del pueblo sin que nadie les reclamara por ello por el temor que la pareja les inspiraba. Pero, cito, El gato es misterio y cercano a esas cosas sorprendentes que el hombre no puede ver. ¿Cuál es el destino que espera a este par de asesinos o al pueblo en el que habitan? Número tres, Las ratas en las paredes, que es un relato un poquito más largo pero también es uno de los más inquietantes de toda la obra de Lovecraft, tanto así que fue rechazado por algunas de las editoriales por considerarse demasiado terrorífico para los lectores. Narra la historia de un hombre que hace remodelar un sitio conocido como el Priorato de Exxam sin saber las cosas horribles que sucedieron allí hace muchos años y la razón por la que está abandonado. Este hombre se muda allí pero desde la primera noche comienza a escuchar unos extraños ruidos. Parece que son las ratas que hay tras las paredes Pero, ¿tendrá ese peculiar sonido algo que ver con los sucesos espantosos que ocurrieron en ese lugar en el pasado? Ahora sí, en la semana número uno de esta maratón tenemos una introducción a los mitos de Tulu y al Necronomicon. Yo le digo Tulu, es que se supone que nadie sabe cómo pronunciar esto, pero pues yo le tengo que decir Tulu porque tengo que pronunciarlo para el video. En fin, tres historias de culto en la obra de Lovecraft. Primero, La llamada de Tulu, que es una novela corta. Se dice que es la obra cumbre de horror cósmico de Lovecraft y dio origen a los mitos de Tulu. Relata lo que le sucede al narrador como consecuencia del misterioso fallecimiento de su abuelo, quien era un erudito y maestro de la Universidad de Brown. El protagonista hereda el legado que dejó este hombre y lo utiliza para seguir cavando en el misterio de la muerte de su abuelo. Es entonces que llega a sus manos un texto escrito en una lengua extraña en el que se habla de una antigua secta que rinde culto a un dios de otro planeta, a un ser que habita en el fondo del océano, cuyo nombre es Tulu. La segunda es una sugerencia, si no quieren o no alcanzan a leerla no hay problema, pero la puse aquí porque la siguiente obra que vamos a leer hace referencia al Necronomicon, así que no quería dejar de mencionarles esta especie de relato súper breve llamado Historia del Necronomicon, que es importante en la obra de Lovecraft porque cuenta cuál es el origen y el contexto de este libro maldito, que por cierto les mencioné en un video de esta temática hace un par de años. En tercer lugar vamos a leer el horror de Dunwich, un relato de los más perturbadores no solo en la obra de Lovecraft, sino en el género del terror, para que se hagan una idea. El libro narra la historia de la familia Watteley, conformada por Liviana y su padre, quienes viven en Dunwich, un pueblo antiguo y solitario en medio del bosque. Pero esta familia es muy alejada de la gente del pueblo, quienes comentan que los Watteley son practicantes de las artes oscuras y de la brujería. Cuando Liviana queda en embarazo y no se sabe quién es el padre, el pueblo comienza a especular más cosas sobre esta familia tan retraída y todo empeora cuando esta mujer da a luz a un niño con unas características físicas muy peculiares que parecen acentuarse con una mirada siniestra y una forma de crecimiento súper anormal. Como les dije antes, esta historia está estrechamente conectada con el Necronomicon. En la semana número 2, leeremos un relato extenso, que también cuenta como novela corta, llamado El que susurra en la oscuridad, que por ahí se los he recomendado alguna vez. Albert Wilmart es un profesor universitario de literatura e investigador de la aparición de unos seres deformes en un pueblo luego de ser afectado por varias inundaciones. Para ello, contacta con Henry Ackley, un investigador de casos paranormales que habita en ese lugar, quien hará a Albert una especie de revelaciones que llevarán a este profesor a descubrir un secreto tan siniestro que pondrá en riesgo su cordura. En este relato aparece nuevamente Tulu y también otra entidad cósmica llamada Nierlatotep, o algo así. Y en la última y tercera semana, para cerrar con broche de oro esta maratón con otro relato de los mitos de Tulu, tenemos a La Sombra sobre Innsmouth. Esta sí es una novela corta que cuenta con cinco capítulos. Es una de esas historias que Lovecraft escribió en la madurez de su carrera y nos habla de un hombre que, en medio de un viaje para investigar su genealogía, termina yendo a un desolado pueblo llamado Innsmouth, donde el protagonista se adentrará en los secretos más oscuros de este lugar en el que hay un rumor que dice que la gente del pueblo es un pacto con unos monstruos acuáticos con forma humana a los que les llaman profundos. ¿Y bien? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Esos serían los relatos que vamos a leer en esta maratón. Por supuesto que si ustedes quieren leer más, si les alcanza el tiempo y pueden leer más, porque recuerden que yo siempre pongo esto como para que todos alcancemos a leer independientemente de otras lecturas que tengamos y otras actividades, pero si ustedes alcanzan, pues pueden agregarle perfectamente allí El calor que cayó del cielo, Las montañas de la locura, el caso de Dexter Ward o cualquier otra obra que ustedes quieran leer como para ampliar más en esta maratón. Pero lo que les propongo es esto en principio. Si quieren unirse, por favor, díganme cualquier comentario que esté en sus mentes ahora. Y así concluiremos esta maratón Lovecraftiana, mi gente. Las fechas para los directos de socialización, que tendremos dos en Instagram y al final aquí en el canal con un invitado especial, los tienen en la cajita de información y los estarán viendo también aquí en pantalla. Díganme, por favor, si se van a unir a esta lectura. Si no, si tal vez. ¿Qué opinan de sus relatos? ¿Han leído alguno? Bueno, cualquier cosa que piensen, ustedes ya saben que pueden ponerla en la cajita de comentarios. Y si les gustó lo que han visto aquí, por favor, recuerden dejarme sus pulgares arriba para apoyar este contenido y suscribirse, por supuesto, para formar parte de esta comunidad de arcadianos lectores y no lectores. Nos vemos ustedes y yo en el próximo video de la especial de octubre que estamos haciendo en este canal, este domingo, que será sobre escritores malditos. Les mando un gran abrazo, muchos besos y nos vemos en la próxima sesión de ArtKidsBooks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!